Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Miras y busqué, miras y busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieras regalar Miras y busqué, miras y busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Y así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, tú me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final Me enamora ¡Cayí, mi haふído! Tu mirada en el firmamento hasta el mar